¿Qué tranza? ¿Qué no ibas a salir con tu novia? ¿Qué onda? No, ya no ¿Qué? ¿Por qué? Mira qué te pasó Ah, si es que de veras Diana, se tarda un buen aparte, se tarda un buen ¿Por? Porque dice que se está arreglando y todo eso Y estuve afuera esperándola La esperé Tres minutos, tres minutos y ya Me vine Le dije, ¿ya sabes qué? Bye Y me vine Que venga por mí Que venga por mí No, pues sí está bien, ¿no? ¿Y un mensajito? ¿Mensaje? No, tampoco Igual que me mande mensaje en el celular Ahí lo tengo en volumen alto para que lo escuche ya Si bien quiere mandarme mensaje Si no Yo aquí Bien concha en mí Sí, yo No manches, ¿en serio? ¿Y no se enoja? ¿Qué? Se va a andar enojando Soy hombre No se ve de enojar conmigo A huevo Pues ya mi amor, ya no te enojes No, no te enojes Oye ¿Qué? ¿En serio no se enoja? Es que mi novia siempre se enoja ¿Por qué? Pues no sé, güey A mí siempre me tiene bien en chinga No, conmigo no No tiene por qué Y aparte cuando hablamos por teléfono Las pocas veces que hablamos por teléfono Yo la traigo, mira Aquí Aquí está, mira Aquí en el bolsillo ¿En serio? Sí, güey Deberías de hacer lo mismo Sí, mi amor Sí, sí, sí Haré lo que tú quieras Sí, sí, sí Lo que tú quieras Sí Va Lo que tú quieras ¿En serio? Bueno, sí Pensándolo bien Sí, me han mandado Pero yo no le he mandado nada ¿En serio? No, no Soy hombre Yo no hago esas cosas Sí Por Dios Hombre ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Le vas a hablar? ¿Ya no le vas a hablar? ¿Van a andar? ¿Ya no van a andar? ¿Qué pedo? Ay, no sé No entiendo Nada se entiende A ninguna A ninguna mujer la entiendo Aparte, todas Todas son iguales Sí, pinches viejas Sí Todas son iguales Todas son iguales Todas son iguales